Si la vida es un momento así como llega pasa Como el amor con su magia detiene el rumbo del tiempo Le pone trino al silencio y a la piedra le hace agua Si el otoño es un lamento llorando flores dormidas Si las hojas son heridas que se le escapan al viento Para que ser lejanía pudiendo ser un encuentro Si la luna es un espejo donde la noche se mira Como si fuera un fantasma clamando por ser el día Déjame encender el sueño de tu propia fantasía Saca tu sombra de adentro ponele grillos al alma Tapame con los colores de tu sombra enamorada Que la vida sin amor es como un eco en la nada Para que mirar de lejos lo que muy cerca tenemos Si el ave que busca el cielo jamás alcanza su anhelo Más vale ser leño ardiendo ya mitad del sentimiento Música Para que seguir la huella que se pierde en el olvido Si la huella es uno mismo cuando florece el cariño Cuando se escapan del alma los duendes amanecidos Última Música Por eso deja que cante la guitarra del camino Por eso deja que suenen las coplas que van conmigo Porque al sonar de mis coplas encontrarás tu destino Saca tu sombra de adentro ponele grillos al alma Tapame con los colores de tu sombra enamorada Que la vida sin amor es como un eco en la nada Chacarera Agradecimientos a los colores de tu sombra de adentro